y muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby super star ultra y ya hemos terminado los deseos de la vía láctea el cual no ya he terminado con la batalla contra mar el cual le estaba detrás de todo eso hizo que el sol y la luna se pelearan y con tal de pedirle a kirby para que reúna los astros para así invocar a la al cometa nova para que le cumplan los deseos y y antes de que le pidiera que soy la luna dejen de pelear en más le pide de conquistar pop star y si este era su plan desde el principio pero gracias a que reunimos todos los astros estos astros se convirtió en una aeronave y con esta aeronave hemos hemos destruido el cometa no va antes de que llegara a ser su cometido y después tratamos a mar y listo pero esto no aún no acaba aunque hay varios subjuegos por jugar el coliseo que lo haré más tarde bueno más tal pie tal vez a lo último o tal vez no y es así lo voy a hacer la venganza del rey de 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 el rey de 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 bueno voy a colocarla y el rey de 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 busca venganza será capaz de derrotar a su eterno enemigo el rey de 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 que quede vengarse cuidado esta vez va en serio comencemos vaya vaya de desde veamos con quien nos sorprenderá más reunidos a todo las malas guay de una sinemática un tanto tope rosa de la verdad y comenzamos con plantas cultural y guau vaya vaya es la música del primer chile que en algún momento lo jugaré creo que eliminé a un hermano boomerang ya conseguiré una nueva una habilidad copia bueno este bien porque no y me ha me ha dicho a los compilados es por el nan la gran la bomba no me llama mucho la atención toma pero la espada sí y sí en sólo hay una referencia he notado sólo una referencia al poder de la espada esta espada además de tener un parecido al de darle un parecido al link cuando la absorbe en esperanzos la espada no se parece a la típica espada maestra bueno hora de darle no poder lanzar rayos de la espada debido a qué al daño que recibí esos brontos tan extraños una mosca con pico tipo más vaya unas rosas y listo conseguimos más pisto mate ah casi me iba a hacer un ataque sorpresa a ver acércate y a la estrella remolque y si en vez de otros no hay tigres pam pam no lo hemos visto desde el adventure of dreamland para la gameboy atlanta y listo vamos a absorberlo a ver qué nos da el suple toma me da demasiado grande me da demasiado grande Pero bueno. Menuda llave. Es más seguro que esta habilidad funciona contra los enemigos. Menuda llave le hemos hecho. Ah, con esta rosa así no puedo hacer el judo. El suplet. Pero bueno. ¿Por qué no? No. Dale la oportunidad ninja. No es una de las habilidades que los domine muy bien, pero vale. Ah, una vida extra. Ya. Ya. Ya entendí. No. 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 ¡Pasada ninja! Tal vez, si logro dominarla, no es una mala habilidad. ¡Guau! Menudo poder. Es lo mismo al poder que utilicé con Whiskey Hood. Creo que imaginar el jefe contra quien me enfrento. ¡Toma! Menudo golpe. El ninja puede, al igual que los 3, puede lanzar al enemigo con lanzamiento aéreo. Simplemente presionando B más cualquier dirección. Bueno, no puede trepar las paredes a los Spider-Man, pero puede pegarse a ellas. Me imagino que a un kirby araña se hiciera. ¡Corre, corre, corre! Y... ¡Llegamos! Sip, rengas... ¡Gracias! 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 Creo que por aquí es el mejor momento para subir. Ahora estaré. Un momento. Este no se me recuerda a lo de... Lo de... La versión resumida del... Del kit para... La versión resumida del kit de Dreamland. Y listo. Otra vida más. Perfecto para cuando vaya a perder una vida. Y caí. Vaya, vaya. Perdí mis habilidades ninja y amigo. Aliado. Y listo. Bueno, ese no lo quiero. Este sí. Ya sabía que para el lodo había que recolectar... Habilidades copia. Cuidado con los gordos. Y listo. Pasamos los gordos. Y... Bueno. Vamos por... Un maxi tomate. ¿Por qué no? Hermano. Y cada uno. El rayo capturador. Contra enemigos más grandes... Como que, se necesitan dos... Agarres de surplet. O cualquier... Tifo de agarre. Vayan,었는데... Curios enemigo... Una manzana. Tiene el mismo comportamiento que los Scarfies Para decirte que son los Scarfies vengadores Bueno, dejémoslo en paz Podría usar Conseguir la habilidad Sombrilla por si acaso Creo que necesitaría la piedra o el martillo Pero no es nada importante Y llegamos León de fuego Vaya nombre Es como una combinación del Scarfies Adventure con el Scarfies Dreamland Y si, este león puede ser Puede ser un fastidio Y listo Conseguimos El poder del fuego Y si Conseguimos el poder del fuego Y a volar En la estrella remolque Genial Un agua Perfecto Y si Ya Quema, quema, quema Y listo Quema, quema Entonces quema Esa no es una habilidad Indicada para esos bichos Corre, 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 corre Que te persigue Está hecho para Para cuando no tiene Poder No sé a cuál le tengo más Más tocado Ah, no lo vi Y Lolo Fuera Ahora queda Lola Y listo Con un poco Bueno Vamos a crear un nuevo aliado Y este aliado Acabó con Lolo Y listo Y como cosa rara No leí los nombres Y si Asumimos Y Estamos en las nombres Nubladas Un gato Que cayó Encima de Kirby Ups Bueno He conseguido una vida Extra Para después perderla Pero bueno Al menos conseguimos Otra de mis habilidades Favoritas Aunque lástima Que no tenga El gorro El gorro Del Kirby De hielo En Kirby Adventure Of Nignam Una pena Pero bueno Tiene más bien El gorro Del Ups Esto es por cerca Este cañón Es un peligro Y listo Y listo Congelado Y Congelado Baile En el Kirby De hielo Bueno Lástima que el caño No No lo pueda destruir Pero bueno Se destruyó Ups Otra vez En fin Bueno El rayo ¿Por qué no? He notado Que en los ataques Elementales Las habilidades Copias Elementales Como que Kirby Cambia de calor Con el rayo Se vuelve Amarillo Con el fuego Se vuelve rojo Con el hielo Se vuelve azul Y con el plasma Se vuelve Verde Y si No se confundan Con el rayo Corre 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 Ah bueno Tiene Un comportamiento Parecido A los Scarpits Pero no A la vez No A volar No les di Voy a Quedarme con la sombrilla Para los enemigos Que caigan encima Defensa Más Ataque Un ataque Un ataque Un ataque Un ataque Y una defensa A la vez Bueno Este ataque Que se estuvo cerca Muy encantado Creo que mejor Me quedo con esta habilidad Porque Bueno Si no fuera Por el Bombing Blood Bueno Toma 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 Ah Mejor me quedo Con este Para Así En Choruken Y listo Ahora si Cracko Vengador Y si Este Cracko Vengador Es Todo un Todo un Una bestia Bueno Esquive con el Choruken Y listo Yo Bueno Bueno Por lo menos Nos ayudó Un momento No es Cracko El jefe Esto Está Raro Yo Pensé Que Era El jefe Esta Fase Y Toma Pido Circular Choruken Y Nos Curamos Toma Toma Y Oh Oh Me atrapó La La Rosa Me Quitó Mi habilidad De Peleador Pero Bueno Aún Tengo Otra De Mis Habilidades Favoritas Ah Bueno Me hubiera encantado Quearme Con El Bueno El Poder De La Sombre Ya Si Puedo Subir Sin Ningún Miedo Ah Un Momento A Volar Y Llegamos A Ver Si Nos Enfrentamos Al Kefe Si Si Vaya Vaya Este Craco Es Un Problema Ups Creo Creo No Hubiera Sido Buena Idea Esa Habilidad De La Sombrilla Aunque Aunque Es de Admitir Que Me Cubre Pero Bueno Defensivamente Me Me Sirve Voy A Ir Por El Especo Vamos A Ver Si Con Este Ya Una Habilidad Habilidad No Habilidad Admito Sede Defensa, las dos habilidades más defensivas. Y me extrajé. Veamos. El crack o vengador puede ser un fastidio. Y bueno, un modo oleado. Corre, corre, corre. Y listo. Rayo contra rayo. Y listo. Y una vez más nuestro aliado ha acabado con este crack o vengador. Y sí. Ya al fin nos hemos vencido al jefe. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.